También vamos a tener con los alumnos del 22 al 26 de agosto, vamos a tener un periodo de reforzamiento. Sabemos que nuestros alumnos, como todos, sufrimos en estos dos años de la pandemia que tuvimos, entonces vamos a dar un reforzamiento muy básico, muy básico que nos vamos a ir en esta semana, van a estar cuatro horas, vamos a dar matemáticas, español, inglés, y la otra hora va a ser para conocimiento de todas las actividades, de todas las áreas, para dar este reforzamiento para que ya los alumnos de primero, el 29, que ingresan ya todos, pues ya sepan dónde están ubicados, qué hace cada área, y otra reforzamiento de lo que es el reglamento escolar. Entonces, reforzarlos, les decía yo a los maestros, bien, los maestros ya regresan con nosotros a trabajar el lunes, entran ya los maestros, vamos a hablar con ellos para hacer un programita, les digo, otra vez de los básicos, tablas, sumar, multiplicar, dividir, regla de los signos, buscar en inglés los pronombres, el verbo, tuvir, el hay, chi, hi, 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 o sea, buscar otra vez reforzar ese conocimiento en español, las reglas de puntuación, las letras, las palabras agudas, entrújulas, o sea, buscar, reforzar, no sabemos cómo vienen de la secundaria. Entonces, en esta semana, pues, darles un pequeño, o sea, un pequeño, este, pues, reforzamiento ahí de que vuelvan otra vez a, al cerebro que vuelvan otra vez a mover y que a recordar todas esas acciones se actualicen, ¿verdad?